Vendedores en el mercado de pulgas, también en Santiago, en el Ingenio, expresaron temor de que se continúen registrando disturbios por los puestos de trabajo, tal como ocurrió este miércoles en horas de la noche, donde tres personas resultaron con heridas de bala en medio de una disputa por los puestos. El presidente de la Asociación de Vendedores de las Pulgas condenó lo sucedido y pidió a las autoridades dar con los responsables del incidente y también procurar que no se den estos incidentes, estos hechos. Nos sentimos indignados por la forma en que se ha manejado esa situación. Esperamos que las autoridades hagan su trabajo y nosotros estamos tratando de ver cómo nos juntamos con el señor que es encargado del solar. Uno, yo no quiero tampoco que yo venga a buscarme mi comida y que me den un mal golpe. Me gusta eso. El problema de puestos, simplemente, tú sabes, discutiendo por puestos, cada dominicano ve y suertiano, discutiendo por puestos, más nada. Y tengo que andar con los míos en la cabeza, huyendo, porque no puedo estar ni aquí, ni allí, ni allá. No hay puestos para nosotros. El encargado de los vendedores ahí ha repetido y repetido que el espacio con el que cuentan no es idóneo, por lo que están buscando una zona más amplia y así evitar este tipo de contratiempos. Sin embargo, es increíble que a estas alturas, después de que se tomaron unos tres meses para organizar el traslado de ese mercado, sabiendo cuánto era su público, no solo el público de los vendedores, sino también el público promedio de los visitantes, se salte con este disparate. Señores, un principio básico de la siembra y la cosecha es que la anarquía no puede parir orden. El orden que está vendiendo la alcaldía de Santiago bajo ninguna circunstancia puede conseguirse con esta estrategia de enfrentamiento de todos los sectores al mismo tiempo. Y esto llama la atención, porque cuando el alcalde llegó a la ciudad, hizo un llamado muy elocuente y al mismo tiempo respetuoso y armónico. Un sinnúmero de empresas planteó la alcaldía. No tenía al día sus impuestos, así que convocaron a ruegos, echándole fresco, por favor, que vinieran a la alcaldía, porque millones de pesos de la ciudad no regresaban. Y era inmanejable la administración pública. Caramba, con cuánta ética convocamos a los que tienen dinero. Entonces, fíjense ustedes cómo una estrategia y la otra son tan distintas. Y el mar, el revuelo que esto genera, pues surta el efecto mediático de que en la prensa se vea como que hay un trabajo. Pero en el fondo lo que hay es una anarquía. No se puede administrar con este desorden, con esta improvisación y con esta zozobra que tiene la ciudad de Santiago. No se puede pretender entonces que se pare el orden. Yo les dije a ustedes en principio, hay quienes opinan que Abel Martínez lo mandaron a Santiago para que se quemara. Eso puede ser cierto o no. Lo que sí es evidente es que su manejo es, en muchas ocasiones, desacertado. Y podría ser que las medidas consigan el apoyo de los sectores y de la población en general si se hicieran con otro método. No siempre cuando se trata de decisiones de grupos, de decisiones sociales, vamos a conseguir que la gente esté de acuerdo porque alguien resulta afectado. Pero de ahí a que yo utilice la tiranía, métodos tiranos para enfrentar a la gente que está trabajando en la calle, pues sin dudas, eso va a despertar un mar de protestas que es lo que se cosecha ahora en las calles de Santiago. En las calles de Santiago hoy no pudo ser peor porque se estaba y se está haciendo una reparación del elevado. Entonces en un pedazo de la ciudad el tramo está cerrado y en otro te lo prenden en fuego porque están protestando. Díganme si esa es una manera de que la alcaldía diga que controla las calles y que está organizando. Ojalá entonces esto lo estén grabando en la alcaldía porque lo hacen y le muestren el informe al alcalde que de buena fe los medios de comunicación queremos cooperar con ciudades en todo el país que gestionen bien la convivencia de la gente, el trabajo, tanto del rico como del humilde.